La guerra en Ucrania podría ayudar a incrementar la lista de países miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El jueves, el gobierno de Finlandia se manifestó favorable a una adhesión sin demora a la organización, un paso importante hacia una candidatura del país nórdico, que en principio será anunciada formalmente el domingo. Finlandia decide aplicar. El acceso de Finlandia fortalecería la seguridad y estabilidad de la región del Mar Báltico y el norte de Europa. Finlandia es un proveedor de seguridad regional y reforzaría aún más a la OTAN como futuro aliado. Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, a la que la une un pasado doloroso. El país fue una provincia rusa entre 1809 y 1917 y también fue invadido por la Unión Soviética en 1939. Tras el fin de la Unión Soviética, Finlandia se sumó a la Unión Europea y al partenariado por la paz de la OTAN, pero no es miembro de la Alianza Atlántica. La decisión formal sobre la adhesión debe ser tomada por un Consejo sobre la Seguridad y Política Extranjera que reúne al jefe de Estado, la primera ministra y varios ministros. La medida reúne un importante apoyo popular. Según un sondeo publicado el lunes, un 76% de los 5 millones y medio de finlandeses está a favor de unirse a la OTAN. Antes de la guerra en Ucrania, ese porcentaje rondaba el 25%. Nos va a dar seguridad la OTAN, claro. Por eso quiero que estemos en la OTAN. Creo que deberíamos haber estado ya en los 90, cuando era posible. Estuvimos solos en 1939. No queremos volver a estarlo. Los veteranos que lucharon en la guerra de invierno dijeron nunca vuelvan a estar solos. No me interesa mucho la política, pero he leído lo que es la OTAN y creo que es una seguridad que nos podemos permitir. En reacción al anuncio, Rusia consideró que sin duda será una amenaza para ella. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la ampliación de la OTAN y el acercamiento de la alianza a la frontera rusa no vuelven al mundo ni a Europa más estables y seguros. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, saludó el paso adelante dado por Finlandia y garantizó que su candidatura sería recibida calurosamente en la organización y que el proceso sería fluido y rápido. Además de Finlandia, se espera que Suecia, que también se mantuvo al margen de alianzas militares durante décadas, anuncia en los próximos días su candidatura para adherirse a la Alianza Atlántica. El apoyo será dado por solicitudes del país afectado y puede incluir recursos militares.